El equipo de servicio de mantenimiento de la Gobernación de Guairá se trasladó ayer hasta el Distrito de Independencia para lo que es el trabajo de desmalezado, poda, limpieza en el hospital distrital de esta localidad. Seis trabajadores del área se encargaron de la limpieza tanto interna como externa del centro asistencial que estaba con malezas muy crecidas. Trabajaron en la poda de árboles y otras labores de aseo, que fue un pedido de los directivos del hospital distrital, indicó el jefe de servicio de mantenimiento de la Gobernación, Carlos Fernández. Hemos constituido en el Distrito de Independencia por directiva del Ejecutivo Departamental, licenciado César Luis Sosa, quien nos ha encomendado un trabajo que realizar. La dirección del Hospital Distrital de Independencia ha solicitado por nota los pedidos de trabajo de limpieza, así que nos constituimos ya con los compañeros a realizar desde temprana hora. ¿Consiste un poco el trabajo, don Carlos? Sí, el trabajo consiste en hacer un trabajo desmalezado. La verdad que es bastante grande el predio del hospital. Gracias a Dios, los compañeros pusieron el máximo esfuerzo y pudimos culminar ya prácticamente a las 13 horas. ¿Cuántas personas se trasladaron a esta independencia, don Carlos? Sí, fue el equipo completo, que son seis operadores de desmalezadora, a realizar los trabajos de limpieza en ese sector. Quedamos muy contentos, ya que la gente de dicho lugar quedaba muy satisfecho, agradecieron mucho. Así que esto es un trabajo que venimos, vamos a estar ya realizando ya por directiva del gobernador. Toda vez que él nos envíe las notas que son aceptadas, nosotros las estaremos ejecutando. Todo lo que es la parte interna y externa también, los costados, todo. Había lugares que estaban en muy malas condiciones, pero gracias a Dios los pudimos realizar sin ningún inconveniente. Seguramente las notas estarán llegando por mesa de entrada a la gobernación y una vez que el gobernador le dé el visto bueno, nos envíe y nosotros ya las estaremos ejecutando. Aquí en Villarrica, ¿cómo prosiguen los trabajos, don Carlos? Continúan justamente hoy, estamos haciendo trabajos de desmalezado también en el hospital modular, detrás del hospital regional de Villarrica. También estuvimos la semana pasada realizando también por pedido mismo de la dirección del hospital regional, haciendo trabajo de pintura, que sería un poco la pintura de la pared y también de las canaletas de un sector donde se realiza la tomografía. Y así estamos en forma constante cada vez que nos vienen los pedidos, que son los que nos vienen enviados por el ejecutivo departamental, lo estamos ejecutando y también tratando de no un poco descuidar lo que es acá el proyecto del Parque de Guayra.